Chicos, ¿estamos con el teléfono ya? ¿Sí? ¿Con el contador Eduardo Vallejos? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal Eduardo? Luz, Gustavo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va, Eduardo? Muy bien. Bien, nos quedó... Tiene voz de locutor que tiene Gustavo. Gracias. Es locutor. Ah, bueno, gracias a todos, ¡me toca! Es locutor. Es locutor. No, que ahora llaman de... Llaman del gremio ahora. Ah, de mí nadie pensé que te iban a llamar. Contanos un poco cómo quedó el tema del porcentaje de los aumentos de sueldo que tiene que ver con empleados municipales. ¿Qué tal Eduardo? Sí. Mirá, nosotros lo que venimos tratando junto al Intendente, obviamente, que es el que baja los lineamientos, este año tratar de ir acompañando el proceso inflacionario, ¿no es cierto? Así que la inflación medida en lo que va del 2024 por el INDEX es de 51,6 y, bueno, nosotros con el 11% que se va a liquidar, el aumento del 11% que se va a liquidar ahora en el mes de abril, estaríamos igualando el proceso inflacionario. Sabemos que nos alcanza, pero bueno, la idea es, por lo menos, este año tratar de ir acompañando la inflación como para que se mantenga el valor del poder adquisitivo, ¿no es cierto? El año pasado, bueno, fijamos como política que los ageres se acrediten el último día hábil del mes, eso ya está previsto, ya está organizado, ya está asimilado que es así, el empleado también ya lo sabe, y este año, bueno, no es una promesa, pero trabajamos en esto de mantener el, acompañar el proceso inflacionario. La recomposición del salario del empleado municipal no es algo que se puede hacer en un corto ni, no sé si mediano plazo, pero hay que empezarla, hay que empezarla. Bien. Tratamos de empezar. ¿Cómo sería desde enero a hoy, entonces, en el año acumulado, ¿de cuánto, Eduardo? De enero a abril, digamos, la inflación es 51,6 y los aumentos son del 51,65, o sea, supera en décimas, pero bueno, el 51,75 es lo que, los aumentos que se van a ir liquidando. Bien. Hizo el 15 en enero, el 10 en febrero, el 8 en marzo y el 11 en abril. El acumulado por la cascada, digamos, que es el cálculo de mes sobre otro, este te da 51,65. Eduardo Vallejo, recibiamos muchos mensajes de los jornaleros que piden, obviamente, aumento y en qué situación quedan ellos. Sí, en la medida de las posibilidades, también vamos a tratar de ir actualizando los valores de la gente, se fueron actualizando en algunos casos, no en todos, creo que todos saben que estamos tratando de hacer una revisión integral también de esa parte, como para poder llegar a todos los que están realmente cumpliendo funciones para el municipio, ¿no es cierto? Entonces, se van a ir dando, se van a ir haciendo las recomposiciones. Se hicieron, en algunos casos se han hecho, pero obviamente que no, digamos, no da ni para discutir los montos porque sabemos que son bajos, digamos. Muy bajos. Bien, Eduardo, ayer me comentabas también acerca de algunos trabajos que están haciendo, nos comentaba el Intendente también de Obras, no había trascendido, por ejemplo, lo del edificio municipal, lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, algunos arreglos también que demandan gastos, digamos, o inversión sería. Sí, o sea, hay varias, se trabajan en varios frentes, ¿no es cierto? Uno es la, digamos, la refacción integral que tenemos que hacer de la parte sanitaria, de los baños y del Consejo Deliberante, digamos, que realmente no, ya no daban para más, así que estamos haciéndose trabajo también. Hay un tema, por ejemplo, con el tema del cementerio, el año pasado se construyeron 289 nichos y se están ocupando casi todos, no es grato por ahí el tema, pero es real. Es la realidad. Y entonces, es la realidad. Y hay cosas que han quedado desajustadas, porque nosotros el presupuesto con la tarifaria lo presentamos el 12 de octubre del año pasado. Entonces, hoy el alquiler de un nicho por el año te sale 12.000 pesos. Y nosotros ahora tuvimos que empezar a construir 150 nuevos nichos. Y realmente, esos 12.000, por los que se cobran, no recuperan ni una parte de los materiales. Por el desajuste que vino después, ¿no es cierto?, que arrancó en fines de noviembre, diciembre, enero, digamos, el desajuste de precios general hizo que, bueno, hay algunas cosas que nos han quedado desajustadas. Pero lo tenemos que hacer, tenemos que dar soluciones, no hay, hay que trabajar. Lo único que tenemos que hacer es trabajar y trabajar. No queda otra. O sea, lo mismo con la motoniveladora que se mandó a reparar. Eso te iba a preguntar, Eduardo. Veíamos en redes sociales, nos mandaba hoy la gente de prensa, y lo vimos ayer personalmente también, de que la máquina, que tanto se preguntó y se habló, está trabajando. Y me comentabas de cuántas horas día, digamos. Sí, o sea, se mandó a reparar la máquina nueva, que tenía muchos años sin hacerse ningún mantenimiento preventivo. Bueno, hubo que invertir bastante para recuperarla. Y cuando se recuperó, la teníamos en condiciones acá, vimos que trabajaba a mediodía. Uno viene en la actividad privada, ¿no es cierto? Entonces, cuando ve por la ventana un día con un sol brillante, se desespera por lo que se hagan los trabajos, no importa si la hora ni demás. Entonces, bueno, estamos tratando de que la máquina esté activa al menos dos horas por día, porque la necesitamos trabajando. Entonces, bueno, con Gustavo Traverso, que es el que un poco la está administrando, venimos trabajando en eso para que trabaje mañana y tarde. Hay otra motonegradora alquilada, que bueno, por ahí entra en reparación, entonces el chofer de esa máquina la subimos a la otra. Pero necesitamos que esa máquina esté trabajando. Es para eso, es para trabajar y tiene que estar trabajando. Y sí, es lo que la gente está pidiendo, pero ya se vieron avances en bastantes lugares. Sí, 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 obviamente, digamos, la gente demanda y con razón, digamos, uno recorre las calles y necesita un mantenimiento. Y lo tenemos que hacer. Hoy está la máquina y tenemos que buscar a la gente para que la maneje las horas que sean necesarias para que el trabajo se haga. O sea, volviendo un poco, no me lo preguntaste, pero sé que estuvieron hablando hoy al principio del tema de lo que pasó en el Senado. La gente lo que necesita es que, digamos, no tiene que haber una distancia entre la parte político-administración pública con lo que está pasando, lo que pasa en la realidad, lo que vive el día a día, el común de la gente. Exacto. No puede seguir habiendo ese distanciamiento que hay. En sus diferencias. Claro, viven en su microclima, ¿verdad? Tanta diferencia. Exactamente, o sea, no puede ser que se auto-otorguen aumentos de sueldo, duplican, triplican, creo que es de uno, creo que no sé si duplicaron o no triplicaron. Sí, triplicaron. 140%, exactamente. Sí, o sea, la gente necesita que el esfuerzo sea, lo hagan todo, digamos, que todos estemos en la misma, ¿no es cierto? Acá, yo por ahí no lo mencioné nunca, pero en Hacienda tenemos dos personas menos desde el año pasado, pero no son dos administrativos, es nada menos que la contadora Ibarina Bruno, que decidió, este, ¿hola? Sí, escuchamos, escuchamos, estamos atentos. Ah, no, perdón, perdón, no, sonó a mi teléfono. Pero no te escuchamos. La contadora de Ibarina Bruno es una, y otro nada más es que el secretario de Hacienda anterior, el contador de Cristina Oliverti, o sea, si estamos bajando, no la hemos repuesto, no hemos tomado nuevo personal para ello, con lo cual tengo que hacer un agradecimiento público a todo el personal de Hacienda porque su tarea la hemos redistribuido a las demás personas. Sé que, este, cuando me toque dejar la función van a estar contentos, pero bueno, es lo que uno considera, es lo que uno considera. Entre todos tenemos que hacer el esfuerzo, entre todos hay que trabajar las horas que hay que hacerlo, porque la situación no está fácil para nadie, entonces no pueden haber este tipo de decisiones, no puede haber sectores con privilegios, digamos. Es lo que, la señal clara de las elecciones del año pasado, creo que fue... Basta de eso, claro, basta de eso. Basta de privilegio, basta de disociación entre una clase dirigente y el resto de la gente, no sé, es el común de la gente que somos todos. Muy bien, Eduardo, te deseamos buen fin de semana, gracias por atendernos y por la predisposición, así que ya los empleados van a tener un aumento de sueldo y ya está confirmado a través tuyo. Gracias, Eduardo. Bueno, un abrazo a ustedes, gracias por el llamado y, bueno, a disposición siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias.